En la gran ciudad está el gran pequeño de la sociedad Rube en la esquina de la amargura entre papeles de fina escritura Ay, la, 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 la Cara de pillo, sucia fragancia anda en la calle de la ignorancia Ay, la, 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 la En la gran ciudad Está el gran pequeño de la sociedad Come basuras de casa fina para olvidar gasolina aspira Ay, la, 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 la Su mano fría es ciente a la gente pide dinero, es inteligente Ay, la, 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 la En la gran ciudad Está el gran pequeño de la sociedad Duerme en la esquina de la amargura entre papeles de fina escritura Ay, la, 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 la Cara de pillo, sucia fragancia anda en la calle de la ignorancia Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la